El mandatario estatal habló sobre el tema de las clases presenciales, pues sigue en pie de que en el mes de marzo sean 100% presencial, por lo que tiene la confianza de que el Estado pase a semáforo verde en el próximo mes, a pesar de que en estos momentos nos encontramos en anaranjado, al tiempo que confirmó que no va a haber marcha atrás en esta reactivación. Será en marzo que el regreso a las aulas para clases presenciales se dé al 100% y se espera que Coahuila regrese a semáforo verde en ese mismo mes, afirmó el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien insistió en que no hay marcha atrás en la reactivación. Va bien, sigue firme el regreso a clases, en eso no va a haber marcha atrás, estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas, se atravesó este cambio de clima, estas bajas temperaturas, la onda gélida que llegó al norte y bueno, pues es lo único que habremos de esperar en los próximos días, para seguir incorporando que en marzo tengamos al 100% el retorno presencial. Dijo que la temporada invernal ha retrasado un poco la programación que se tenía para el regreso a las aulas, sin embargo recalcó que se ha trabajado en la infraestructura de los planteles para tenerlos listos y que se vayan incorporando cada vez más escuelas. Siguen bajando los contagios, la lógica que nosotros ahorita tenemos es que llegamos a la semana pasada, como lo comentamos a una meseta, va ahorita bajando el número de contagios, esperemos así siga. El mandatario dijo que las estimaciones que se tienen de seguir esta tendencia a la baja es que dentro de mes y medio, Coahuila vuelva a semáforo verde. Yo calculo que en un mes y medio pudiéramos de nueva cuenta ya tener, al menos no los indicadores como nos los dio la variante en estas últimas semanas, entonces yo espero más o menos que en un mes y medio Coahuila esté en semáforo verde. El gobernador dijo que en cada región, tanto los subcomités técnicos regionales COVID-19 como los alcaldes, están determinando las acciones correspondientes, como la dispersión de reuniones masivas no autorizadas o la aplicación de sanciones a quienes incumplen con las medidas sanitarias. Sin embargo, todas aquellas actividades que ya han sido autorizadas seguirán adelante. Con imágenes de Oscar Sánchez, para Telezócalo, Néstor González.